Aquí estoy Señor, buscando de tu amor Pues ya no tengo fuerzas para continuar Ayúdame Señor, con mi soledad Yo sé que eres real, y que puedes hacer Un milagro en mi vida, con tu poder Ven dame tu mano, y levántame Ayúdame a serte fiel, y no me dejes caer Ven dame tu mano, y levántame Ayúdame a serte fiel, y no me dejes caer Oh no, 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 aquí estoy Rendido ante ti, estoy nueve once Estoy muriendo Señor, de tanto llorar, de tanto clamar, de tanto venir No puedo más Yo sé que eres real, y que puedes hacer Un milagro en mi vida, con tu poder Ven dame tu mano, y levántame Ayúdame a serte fiel, y no me dejes caer Ven dame tu mano, y levántame Ayúdame a serte fiel, y no me dejes caer Levántame, y no me dejes caer No me dejes caer No, no, Señor Dame tu mano Señor, dame tu mano y levántame Ayúdame a serte fiel, y no me dejes caer